¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción. ¡Muy buenas noches! O como diría, muy good body. ¡Es muy good night! ¡Naco, estamos en vivo! ¿Por qué no te sabes cuenta? Bueno, estamos en Chimorolandia, con las mejores naco... ¿Qué dice ahí? ¡Naco, noticias! ¡Suscríbete al espectáculo! ¡Tú eres la reportera pelotita de mamá! Y con ustedes aquí, toda linda como siempre, ¡cachigula! ¡Manta! 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 ¡Algo vibra, Marco! ¡Manta! 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 ¡Vamos! ¡Ahorita! ¡Vamos! ¡Muy buenas noches! Yo soy la reportera Coco Pelo Y nos encontramos aquí en la ciudad de Nacopuchi Señorita, nos encontramos aquí con la Jailo en tiempos de crisis ¿Usted no podría decir cómo le va a usted en su espectáculo? Me va muy bien, muy bien, muy bien Repite, veo que tengo una llamada muy importante ¿Sí? Creo que no te van a ver más la película Ah, claro que sí, yo estoy lista y cuesta, queridos Para hacer la película Cuida que no me toquen la reportera esa Sí, ok, yo voy para la filmación ahorita ¡Bye! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! ¡Un autógrafo! Creo que tenemos un... ¡Un autógrafo, por favor! ¡Creo que tenemos un autógrafo! ¡Nos vemos mañana! ¡Un autógrafo! Gracias, gracias ¡Vos soy huevosa! ¡Qué padre! ¡Ey, mucha! ¡Viva Telefónica! ¡Reportera! ¡Un arcote de video! ¡Muchas, púdrense! Bueno, bueno, bueno ¿Me copias? ¿Me copias? ¿Me copias? ¿Dime, dime, dime ¿De qué le dan imaginas de la Jailo en podcast crisis? ¿Sí? ¡De la Jailo, manda! ¡Ya la entendamos! ¡Ya, ya! ¡Pásalo en vivo! ¡Cámen, macera! ¡Macera una boda! ¡Macera una boda! ¡Espectáculo, manda! ¡Los estudios del colegio! ¡Mata! 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 ¡Me han introducido! ¡Introducido! ¡A nuestros estudios! ¡Vamos a los tres niños reyes! ¡Ey, mucha, mucha! ¿Qué, qué, qué? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Era poco! ¡Pero! ¡Pero! ¡Cuéntanos en vivo! ¡Qué tal estuvieron las imágenes de... ¡Laco! ¡Ya, ya! ¡No, cuéntanos! ¡Estaba en crisis, compañeras! ¡No me van a creer ustedes! ¡No, compañeras! ¡Estaba en crisis! ¡Y tenían guardia espaldas! ¡Una! ¡Solo una! ¡Solo una! ¡Mata! ¡Te lo puedo decir! ¡Te aplausos! ¡Me imagino! ¡Solo es uno debe ser enorme! ¡Mata! ¡Y me dijo que tienes en tus dedos! ¡Y yo le dije! ¡Son mis pocos peros! ¡Sí, Mata! ¿Le viste lo del champú, Mata? ¡Para que se lo vea igual! ¡Le dije! Porque mira que últimamente está Diego anda muy confiuna, Mata! ¡Mata! ¿Qué le pasa? O sea... ¡No está listado! ¡Mata! 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 ¿Por qué les vamos? ¡Mata! 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 ¡Mata!